Buenos días, estimados estudiosos. El día de hoy presentaremos nuestra videoclase de emprendimiento 3 y 4. Inicialmente vamos a presentar nuestra diapositiva. Estimados estudiosos, el título de nuestra conferencia del día de hoy es Naturaleza del negocio e investigación del mercado. El nombre del conferencista es el docente Ángel Schneider Palacio Sánchez. Soy contador público de profesión, especialista en finanza y magíster en administración financiera. Empezaremos entonces con nuestra presentación. Para mí es un agrado entrar a este curso con ustedes y poder impartir cada uno de los conocimientos que tenemos al borde de este curso. Entonces, nuestro orden del día es palabras claves para emprender o de un emprendedor. Estudios del mercado, análisis de la demanda, objetivos, del estudio del mercado, estructura del estudio del mercado de un proyecto, recursos y medios de comunicación y análisis de los medios. Y al finalizar, pregunta si tenemos algunos estudios en línea. Bueno, para empezar entonces podemos decir nosotros qué es el emprendimiento, cómo emprender, qué es lo importante de emprender. Entonces, podemos analizar en esa imagen que como emprendimiento tenemos a un jovencito subiendo la medalla del premio número uno. ¿Qué quiere decir esto? Siempre cuando hablamos de emprendimiento siempre nos preguntamos quién no quiere ser empresario, ¿sí? Todos queremos ser empresarios, ¿cierto? Inicialmente, para poder ser empresarios, ¿qué necesitamos nosotros? Igualmente nos preguntamos nosotros, ¿quién no quiere triunfar? Y cierta persona nos pregunta, ¿cómo empezamos nosotros para saber si yo tuviera, si yo fuera, si yo tuviera este carro, si yo tuviera esta casa, si yo tuviera plata, podría hacer este negocio? Si yo fuera julanito de tal, pudiera emprender este negocio. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué tan pocos se animan? ¿Por qué tantos fracasan? ¿Es más seguro buscar un trabajo que adquirir una empresa? ¿Es mejor irse al extranjero y crear su propia empresa? ¿O es mejor irse a trabajar al extranjero? Entonces, nos preguntamos ciertas cosas frente a lo que acabamos de interrogar nosotros. Pero la realidad, todo está en la actitud que queramos hacer la cosa y cuándo la queramos hacer y hay que hacerla de una. Entonces, cuando decimos que hay que hacerla de una, empezamos a comparar nosotros el empleado y emplearse, el empresario y emprender. Pero cuando nos preguntamos nosotros, el empleado y emplear, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que usar es igual o mayor que ser usado? Entonces, nos preguntamos si está siendo utilizado, es explotado, es manipulado, frente a cada uno de esos elementos, al ser empleado o al emplearse. Sabemos que solo se gana un sueldo, es más seguro, cuando hablamos del empleado y emplear. Mejor saber que bien o poco, es mejor tener poco que no tener nada, o es mejor saber que bien es tener poco, pero tener poquito por ser seguro de lo que tenemos. ¿Sí? Igualmente se pregunta uno, ¿se preocupa por un sueldo? ¿Puedes acceder a él o puede acceder a uno a un sueldo? Yo prefiero ganarme 3 millones, 2 millones de pesos y estar seguro que colocarme, improvisar o inventar, creando un negocio con la situación del país. Entonces, hay ciertos tipos de preguntas que empezamos a hacernos nosotros cuando hablamos de emprendimiento y empezamos a comparar eso con el empresario. Sin embargo, cuando el empresario nos dice, bueno, comenzar una obra, vamos a comenzar una obra, especialmente se encierra en la dificultad o el peligro que tiene al uno adquirir o querer empezar una obra. ¿Puedo ganar o perder? Nos preguntamos nosotros como empresarios. Sí, puedo ganar o perder, pero hay que empezar. Siempre van a haber riesgos sistémicos o no sistémicos frente a un tipo de inversión. ¿Puedes ganar mucho o terminar quebrado? Sí, es una realidad, pero lo importante es tener una actitud positiva y que todo nos va a salir bien y no tener esa zozobra que nos va a ir mal en los negocios. ¿Se preocupa por pagar el sueldo? ¿Puedes trascender o ir más allá de algo? Entonces, es no preocuparnos y tomar la decisión nosotros entre qué queremos hacer, ser empleado o ser empresario. Cuando tomamos la decisión de ser empresario, sabemos que vamos a tener unos riesgos, sí, como todo tipo de inversión, otro tipo de negocio. Pero lo importante es saber que nos va a ir bien y saber administrar nuestro establecimiento comercial y tener esa actitud positiva de que todo nos va a ir bien y no colocarle trabajo al camino ni personas que nos puedan dañar ese objetivo que tenemos nosotros. ¿Ok? Bueno. La autojustificación. Cuando nosotros hablamos de la autojustificación decimos, somos los máximos para encontrar las razones para el no. Sí, cuando digo somos los máximos para encontrar razones para el no, ¿a qué nos referimos? Soy muy joven para adquirir un negocio, no tengo experiencia, no tengo capital, si tuviera plata lo haría, pero trabajaré, trabajaré, sí. A una vez podemos decir ahorré, me mandó, me mandó, o pongo mi negocecito, ya estoy viejo para eso, cómo arriesgarme, tengo hijos, hay que pagar el colegio, hay que pagar la escuela, hay que pagar ciertas cosas, yo que voy a colocarme en eso, ¿sí? Entonces vemos que van a haber siempre unos perros. No se me ocurre nada, no sé hacer nada, lo que yo quiero hacer, todos lo hacen, cómo voy a competir con ese monstruo, cuando hablamos de cómo voy a competir con ese monstruo, yo cómo voy a competir con Nike, cómo voy a competir con VLCG System, que están posicionados en el mercado, cómo voy a competir con Google, si yo llevo mucho tiempo en el mercado, cómo voy a competir con Facebook, cuando tiene tantas personas que lo siguen y ya tienen el mercado prácticamente copado. Entonces no podemos autojustificarnos cuando vamos a hablar de emprendimiento, ¿sí? Hay que tomar decisión. Sí hemos notado nosotros en los últimos años, han habido personas que en menos de un año, o en menos de un mes, dos meses, se han vuelto multimillonarios con una idea de negocio. Entonces no podemos justificarnos que porque ya existen las cosas, no las vamos a hacer, ¿ok? Bueno, soñar en grande, empezar en pequeño. Sí, hay que soñar en grande, vamos a adquirir cosas muy importantes. Y empezar de pequeño, pues muchos de los empresarios empiezan desde pequeños. Si miramos, hay muchos ejemplos de tipos de empresarios que empiezan desde tipos de negocios desde pequeños. Entonces no puede ser esa una debilidad o una amenaza decir que nosotros, como tenemos un capital pequeño, no podemos pensar en grande, no lo podemos empezar, ¿sí? Podemos empezar en pequeño y soñar muy grande, ¿ok? La importancia es una visión personal y luego de esa visión empresarial, compartirla. Si miramos, en el ejemplo de un gran jet, empieza en su puesto de hachipapa, por ahí sabe qué va a llevar la hachipapa, no va a ser una hachipapa común. Puede tener muchos elementos que no tienen hachipapa con una idea innovadora, ¿sí? Entonces el empresario siempre le decimos que va a empezar en grande y puede empezar desde pequeño. Puede ser, no necesariamente siempre tiene que empezar de pequeño, pero sí es importante empezar, ¿ok? Bueno. Cuando hablamos del estudio de mercado, realmente se trata, cuando se trata de un proyecto privado o generadores de ingresos, el objeto de estudio de mercado es determinar la cantidad de bienes o servicio proveniente a una unidad productora, que en una cierta área geográfica o bajo determinadas condiciones de precio y cantidad, la comunidad estaría dispuesta a adquirir o satisfacer ciertas necesidades. Entonces es muy importante nosotros tener en cuenta ese estudio de mercado, conocer cada una de las condiciones del mercado, el precio, la cantidad, la comunidad, la población que queremos nosotros, ¿sí? Entonces es como dimensionar a qué vamos a enfocar nosotros. Bueno, al hablar de eso, entonces podemos decir nosotros que el estudio de mercado, mientras una metodología debe estudiar, primero, el consumir o el consumidor y demanda del mercado de proyectos actuales y proyectos proyectados. B, competencias y las ofertas de los proyectos y los proyectos actuales proyectados. Y comercialización del proyecto del proyecto. Sí, hay que pensar en estos tres aspectos fundamentales. Ahora, nosotros hablamos frente al estudio de mercado que hay un enfoque social que se basa, lógicamente, y que es diferente a ciertas situaciones. ¿Qué quiere decir eso? Se preguntan primero cómo la naturaleza y la dimensión social del problema, a partir del cual se determina la población carente, que se trata de incrementar en una órbita de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Debemos de buscar la carencia, la población, la necesidad de las personas. ¿Qué necesidad hay dentro del mercado para nosotros poder ofrecer ese producto? ¿Sí? Esa aprobación carente quiere decir eso. Vamos a buscar frente a toda esta sociedad cuál es su necesidad para cubrir su demanda. ¿Ok? Bueno. En cuanto a la análisis social de la demanda, se preocupa por conocer cuántas personas requieren la satisfacción de la necesidad. ¿Con qué tipo de productos, sean bienes o servicios? ¿Y dentro de qué restricción o con qué criterio de distribución de precio a los usuarios? Es importante tener claros esos tres elementos, dado que cuando hablamos de cuántas personas requieren la satisfacción de la necesidad, debemos de llegar allá y hacer una encuesta frente a la situación o mirar el mercado que se está padeciendo y qué tipo de servicio nosotros vamos a ofrecer a ellos dentro de las restricciones de los criterios de la distribución. En cuanto al proceso de la análisis para la determinación de la demanda social, se distingue en tres tipos de poblaciones fundamentales. Inicialmente vamos a hablar de una población referencial, que es el universo, es decir, es la población global que vamos a mirar en términos generales, ¿sí? Valga la redundancia. Y una población objetivo, que va a ser en este caso la población carente, ¿a qué vamos a enfocar? ¿A qué elemento vamos a señalar nosotros? ¿Ok? Luego vamos a, dentro de esa población carente, vamos a decir cuál es la población objetivo o específica. Frente a eso, podemos decir entonces nosotros que eso es la población en la capacidad que vamos a atender dentro de nuestro proyecto. Entonces es importante tener la referencia que es el universo, el objetivo que es la población carente a la que nos vamos a dirigir y la población objetivo específica que es la capacidad que vamos a atender nuestros proyectos. En cuanto al estudio del mercado, es importante recopilar toda la información de carácter económico que repercuta en la composición de los flujos de caja dentro del proyecto. De igual forma, detectar y reconocer las ventajas competitivas del proyecto dentro del mercado. Aquí logramos mirar nosotros una estructura de la análisis del mercado de un proyecto. Aquí logramos mirar que está el mercado de proyecto y el mercado del consumidor. Perdón, el mercado del proveedor y el mercado del consumidor. Frente a eso, miramos que hay un mercado de competidor que se centra dentro de la análisis de la oferta y la demanda, dado que es el mercado en sí que vamos a empezar nosotros a distribuir o a meternos dentro de ese mercado. De igual forma, miramos que la análisis del precio está dentro de la estructura del mercado y el mercado distribuidor está dentro de la comercialización del producto que nosotros vamos a dirigir. Frente a toda esa situación, podemos concluir que hay un análisis del mercado que va a acaparar cada uno de estos elementos frente al análisis del mercado. Y una estructura que de otra manera nosotros decimos que esa estructura de mercado va a ir encaminada frente al precio y la estructura del distribuidor va a ir encaminada frente a la comercialización del producto. Entonces, todo este entorno que tenemos nosotros aquí va dirigido frente a dos elementos muy importantes. Uno que es el mercado externo y esto que son las variables macroeconómicas. Cuando nosotros hablamos de ese mercado externo son cada uno de las competencias y también cada uno de esos elementos que están por fuera del mercado internamente. Y en cuanto a las variables macroeconómicas, aquí vamos a hablar de la inflación y otros elementos que vamos a mirar a partir de esta presentación. Entonces, ese análisis de medios podemos decir y elementos macroeconómicos, podemos decir que es la inflación, la evaluación, el producto interno bruto, los aranceles, que son elementos externos, políticas de importación y exportación, tecnología y estabilidad de la política del mercado o estabilidad de la política que estamos manejando dentro de nuestra inversión o nuestro proyecto. En este orden de días, estimados estudiosos, quiere decirles que es muy importante no tener cada uno de estos aspectos para poder tener un análisis de medio y de mercado y tener toda esa característica y proyecto de llegar a ser emprendedor y no mostrar barrera para tomar decisiones de tomar un emprendimiento frente a esta situación. Bueno, estimados estudiosos, esa fue nuestra presentación el día de hoy. Yo espero que les haya gustado nuestra presentación y cualquier pregunta que tengan, pueden escribirme por el chat y podemos continuar contactándonos. ¿Ok? Muchos éxitos.